¡Suscríbete al canal! Con un visitante ilustre, nos acompaña esta semana el puntal B palmero Alejandro Afonso, que pertenece a Larguama de Candelaria. Pero tenemos otros temas de interés, como la participación de los puntales en la mayor feria de deporte de Canarias, una nueva edición de Expo Deporte y en la que la lucha canaria tuvo un lugar destacado. También estaremos con uno de los luchadores con más futuro de la actualidad, Isael Rodríguez, el canterano del Llano del Moro, lleva una progresión imparable desde que llegó al Chimbésque. Todo esto y mucho más esta noche en el Todo Lucha, en tan solo unos minutos. Les esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Y al otro lado, cada semana somos más en la familia del Todo Lucha. Casi siete meses después, 18 largas jornadas y 144 luchadas, se acabó la fase regular. Comenzaron los cruces eliminatorios. Esta semana, para analizar todo lo ocurrido en la ida de esos cuartos de final, nos acompaña la arena del Todo Lucha, el puntal B Alejandro Afonso. Con el bregador palmero de Larguama vamos a analizar todo lo ocurrido en esos encuentros y, por supuesto, también su trayectoria deportiva. Pero nuestra parada esta semana tiene otras historias interesantes. Vamos a estar con puntales que tienen mucho futuro y también con actividades de divulgación de este deporte. Sumario y comenzamos. La progresión de Isael Rodríguez es imparable. Vemos cómo es la preparación física del futuro puntal y hacemos un repaso de su temporada en el Chimbésque. La verdad es que me ha costado muchísimo, muchos sacrificios, mucho entrenamiento. Para mí es un honor llegar a puntal y, bueno, esperemos que en los próximos años pueda seguir subiendo y llegar a lo máximo. Asistimos a Expo Deporte, la mayor feria deportiva de Canarias, donde vuelve a estar presente la lucha. Aquí estamos inculcando lo nuestro y, como siempre, voy aportando mi granito de arena como puntal para que los demás pequeños nos conozcan a todos. Es un deporte muy importante para Canarias y tenemos que seguir manteniéndolo ya que es como de nuestra cultura y el futuro tiene que conocerlo. Este fin de semana se disputaron los encuentros de ida de los cuartos de final de la Liga Regional con los ocho mejores equipos de la competición. Todo esto y mucho más en Todo Lucha. Entramos ya en materia y saludamos a nuestro puntal invitado en el terreno de Todo Lucha, Alejandro Afonso. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juli, gracias a ustedes por la invitación. Ya acabaste la temporada con un sabor agridulce. Lo primero, ¿cómo te encuentras de la lesión? La verdad que bastante mejor ya y pues ya pensando en el año siguiente. También saludamos a nuestro colaborador, David Llanes. Buenas noches, ya tenemos servidos los cuartos de final. Después del primer asalto está todo abierto, todo por decidir. Buenas noches, Juli. Así es, no quedó nada claro en esta primera toma de contacto con los cuartos de final. Se va a decidir todo el próximo fin de semana. Se van a decidir en esos encuentros de vuelta y por supuesto los van a poder ver aquí en el Todo Lucha. Vamos a comenzar nuestro repaso marchándonos hasta la casa de nuestro invitado. Nos vamos hasta la isla de La Palma, en concreto hasta los llanos de Aridane, hasta el terreno Camilo León. Allí se enfrentaron el equipo local, el conjunto de la Isla Bonita y el Unión Antigua. El único encuentro, Alejandro, que quedó en empate. 12-12 se va a decidir, igual que el resto de eliminatorias, todo en la vuelta. Sí, la verdad que se vio para la afición un buen encuentro, una lucha muy disputada y que al final se saldó con un empate a 12 y que se decidirá todo en Fuerteventura. Además, estuviste presente como espectador, en este caso, viendo este encuentro. David, las cosas se empezaron a complicar bastante para el equipo local después de esta acción. Alberto Zamora, el juvenil gran canario, caía con Echedei Fernández y ahí empezaban los planes del equipo local a descuadrarse. Sí, está claro que les ha echado una mano muy grande esta temporada. Ha sido hombre clave en las primeras sillas y esta vez cayó quizás antes de lo que esperaba su mandador. Por lo tanto, se le complicaron las cosas al Aridane, fueron subiendo la luchada y ya iremos comentando. Ahí estamos viendo a alguno de tus excompañeros, Alejandro, por ejemplo a Pablo Hernández y ante el mejor o uno de los mejores luchadores del encuentro, Tino Rodríguez por parte del equipo majorero y Carlos Alonso, que hicieron por parte del local un luchadón los dos. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que los dos hicieron, aparte de buenos puntos, fue espectáculo que quisieron levantar a la gente. A mí mismo se me pusieron los pelos de punta, ya que Carlos es de mi edad, compartimos en la escuela del Llanoteza y yo creo que para el espectador fue un buen espectáculo. Ahí lo estamos viendo precisamente, son los hombres claves en la magnífica temporada del Aridane, Carlos Alonso, Rafa Fernández, Pablo, Humberto, que tiene un muy buen equipo. Tiene un muy buen plantel y así lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada, no es casualidad que haya estado siempre arriba en la clasificación y eso una vez más ha vuelto a salir. Dos equipos muy compactos, tanto el Aridane como la antigua y mira si son compactos y son parecidos que empataron a dos. Pero es que en frente apareció Tino Rodríguez, ahí lo estamos viendo, dando en tierra con un hombre como Humberto, vaya temporada también está siendo el lanzaroteño. Sí, la verdad es que lo de Tino no es nada nuevo, yo creo que tiene una parte de espectáculo, lo pone corazón, pone garra y lo demostró anoche. Yo creo que nadie de los que estábamos allí presentes esperaba que Tino hiciera la lucha que hizo y la verdad es que, como bien te dije antes, se vio una lucha increíble. Y otro que le pone mucho nervio, mucho corazón es Samuel Rodríguez Gomerito. Ahí en ese enfrentamiento con Kiren, el lanzaroteño, el puntal, el referente de la Unión Antigua, también demostró que por algo va a ser o está propuesto para ser puntal. Sí, yo creo que Kiren, como tú bien dices, está propuesto para subir a puntal y yo creo que se lo merece. Yo creo que es un puntal que lucha, da espectáculo y aparte siempre su equipo, donde está, siempre está arriba. Y el hombre que nos estaba comentando Alejandro, Carlos Alonso, que dio, se puede decir sorpresa porque derriba de esta manera a todo un destacado, a como Roberto Berriel, el comandante. Y darle las 12 vidas, que no es nada fácil un hombre tan fuerte y que lo ha hecho tan bien esta temporada. Punto también fundamental. Fue una lucha también donde la estrategia importó muchísimo para llevar la lucha arriba y la más cerrada, la más difícil de saber qué va a pasar en ese desenlace, ya que van a llegar los dos a Fuerteventura con empate. Máxima igualdad, le tocó salir ya a Ñañaterve Abreu, lo estamos viendo ahí con Samuel Torres también, otro hombre fuerte, pero se vio un Ñañaterve seguro, concentrado, sabiendo muy bien, teniendo todo muy claro. Sí, yo creo que Aña anoche luchó muy bien con cabeza, salió primero con Samuel Torres, que es un hombre muy complicado, la primera agarrada, y votarlo de la manera que lo votó, yo creo que Aña está haciendo las cosas muy bien este año, aparte tiene la afición con él y yo creo que Aña es un hombre que este año está dando la cara bastante bien. Vemos ahí otra víctima de Tino Rodríguez, el palmerito en este caso, y otra muestra de poderío, la de Kiren González. Impresionante esa cadera rematada con un cango, dejaba fuera al mejor hombre de la Aridane. Con mucho poder, le costó mucho derribar a Carlos Alonso, vaya luchada de Carlos y vaya luchada de Tino en el Camilo León, y tuvo que apretarlo y llevarlo ahí hasta la arena para que no se le virara, y conseguir un punto, llevar la lucha mucho más arriba, hasta que al final, ahí vemos también como Ñañaterve con bastantes dificultades, derriba al hombre clave también en el encuentro del antiguo. En este caso se repetía la historia a la inversa, tuvo que ser el puntal a Ñañaterve que acabara con la actuación de Tino, ya bastante cansado también. Sí, yo creo que Aña es puntal por algo, no es porque lo digamos, y la verdad es que sufriendo tampoco, es normal, porque Tino ya estaba caliente, ya todo lo que hiciera era mejorar y Aña había votado un adversario y nada más, pero supo pasar bastante bien de Tino y lo demostró dando las dos seguidas. 11-11 Alejandro, y como puntal que lo eres, es lógico, esas reservas, no perder en la ida y dejarlo todo para la vuelta. Sí, está claro, es complicado cuando se le 11-11 con un puntal en frente como es Kiren, Aña lo intentó, yo creo que Aña, a mí me gustó bastante la verdad que anoche la lucha, porque 11-11, pues Aña fue a por él un par de veces, Kiren también al final en la segunda agarrada, yo creo que para el espectador no hay nada que decir, yo creo que los puntales dieron la cara y bastante bien. Pues estamos hablando de un terrero, de una afición, de un equipo, que tú conoces perfectamente, de hecho saliste de esa cantera, de la escuela de Llanotesa, con 26 años ya eres puntal regional, puntal B, estás aspirando a lo máximo, eres muy joven, pero hemos buceado en nuestro archivo y hemos encontrado estas imágenes, no sé si te acuerdas Alejandro, vistiéndose esos colores precisamente, los de Laridán en categoría cadete, me imagino que recuerdos innumerables. Sí, yo creo que ahí empezó mi trayectoria, muchos entrenadores, muchos mandadores, años increíbles, hay que decirte. Ahí empezaste a considerarte ya luchador. Sí, aparte es mi equipo, Laridane, ahí salí yo y ver las imágenes, al final lo que es, te emociona. Ha llovido un poco, eso sí es verdad, que hace ya unos cuantos años, pero bueno, empezaste ahí en el Laridane y ya emprendiste tu aventura en Tenerife y supongo que otra etapa también espectacular, la del Tijarafe-Huanche compartiendo primera, tercera categoría, incluso ganando títulos, ahí con Félix Brito, con Jonathan Fernández, tuvo que ser otra experiencia. Sí, yo creo que eso para mí me marcó mucho, porque mi primer año fuera de mi equipo, yo solo había luchado en el Laridane, tengo una oferta del Tijarafe, donde es bastante bien buena, o sea, me gustaba el proyecto, me ilusionaba y aparte, como tú dices, ese año luché en tercera, juvenil y primera y yo creo que fue un año para enmarcar. Ya después, dos temporadas posteriores a esa etapa, en el Rosario de Valleguerra, ahí ya llegaste a ser destacado, ya empezabas a ir camino a ser punta. Sí, ya como tú dices, el primer año Valleguerra he destacado B, un segundo año de A, ya era responsabilidad, ya pues, como tú bien dices, empezándome a formar para llegar a lo que soy, que es puntal, y es verdad que otra etapa bonita, yo creo que aquí en Tenerife, pues, todos mis años siempre cosas malas y cosas buenas, ¿no?, como pasa en todos lados, pero yo creo que han sido años para enmarcar. Lo estamos viendo, agarradas con Miguel Pérez, con Adai, y ahora con Diego en esa etapa en Valleguerra, y además siempre siendo un luchador espectáculo. Un luchador espectáculo, un luchador siempre de ataque, siempre va a luchar y si tiene que tirar a cinco o a seis, los tira, eso nos ha demostrado Alejandro Afonso a lo largo de todos estos años en Tenerife. Un auténtico privilegio verlo luchar porque no se queda parado, siempre va por el contrario y aquí estas imágenes lo demuestran. Luego otra etapa, otra aventura, cambio de isla, Gran Canaria, Unión-Galdar, también peleando por títulos, también entiendo que ahí, cogiendo experiencia. Yo a todo el mundo que le digo, yo la verdad que en Galdar, yo creo que ha sido uno de mis mejores años, tanto deportivo como el equipo, ¿no?, una unión, parecía que llevábamos diez años luchando juntos, todo nos salía, ese año fue increíble, a todo el mundo que le digo, yo creo que es uno de los mejores equipos que he estado, es el Galdar, me arroparon desde un principio y yo creo que eso se había reflejado el fin de semana, en las luchadas, luchas muy buenas y la verdad que ese año, veníamos de un año no muy bueno en el Tijarafe, puntarse con el Gomerito, se repitió compartir puntalía con él, junto a Raico y todos mis compañeros del Galdar y yo creo que fue un año espectacular. Y luego llegó la etapa del Tijarafe-Guanche, regresaste ya como puntal junto a Eusebio Ledesma y ahí ya fue la explosión porque conseguiste llegar a puntal. Sí, cuando yo tuve la llamada de Johnny y el presidente Mario del Tijarafe y decirme que podía compartir año con Eusebio Ledesma, todos sabemos quién es Eusebio, no me lo pensé, yo creo que iba a ser el único año que compartiéramos equipo sin ser la etapa anterior y no me lo pensé y fue un año la verdad que muy bonito, a pesar de que al final se nos escapó la regional, con un majorero que ese año estaba intratable, pero yo creo que fue un año la verdad que para guardar. Importante, sin duda, ganando esos títulos en las filas del equipo de Santa Úrsula. Hacemos un paréntesis en el repaso por la actualidad porque nos queremos detener en una importante actividad de divulgación de nuestro deporte. Recientemente se celebró la feria deportiva más importante del archipiélago Expo Deporte 2019 y ahí la lucha canaria tuvo un papel destacado con una masterclass impartida por puntales regionales. Este año en Expo Deporte volvemos a tener presentes los deportes autóctonos a través de la lucha canaria en el que hemos incorporado, además de una exhibición, un taller en el que hemos tenido un grupo bastante numeroso que ha podido a través de la Federación de Luchas conocer e iniciarse en el mundo de la lucha canaria e incluso hablar con algunos luchadores que han venido hoy aquí para estar con ellos. La organización de este evento sobre todo es que los niños de los diferentes colegios de Canarias conozcan nuestro deporte e incluir a todos aquellos que quieran practicar la lucha canaria y un día importante como está hoy aquí en Santa Cruz esta actividad deportiva pues que todo el mundo conozca nuestra lucha canaria. La iniciativa surgió ya desde el año pasado y aparte es un proyecto que también lleva trabajando desde que Juan Ramón Marcelino es presidente de esta Federación de Lucha Canaria y junto al director general de Deporte pues que la lucha entre a las escuelas y yo creo que lo hemos estado consiguiendo donde tenemos y han participado algo más de casi 30.000 niños. Soy Raquel, soy del Colegio de la Sede Sin Desfonso de Santa Cruz de Tenerife y tengo 14 años. De mis compañeros creo que no hay ninguno que practique la lucha canaria pero estaría bastante bien la verdad. Es un deporte para gente valiente y que se nota como que les gustan muchísimo y creo que te puedes sentir muy identificado al practicarlo si eres canario no sé, la verdad es que me parece un deporte además muy bonito también. Es algo muy significativo para ellos a nivel educativo creo que les puede ayudar bastante a conocer un poquito lo que es el prisma del deporte más allá de las clases de educación física. Estoy colaborando con la Dirección General de Deportes en el proyecto de la lucha canaria entre los colegios y hoy nos han citado, nos han invitado a estar aquí en esta feria y aquí estamos inculcando lo nuestro y como siempre voy aportando mi granito de arena como puntal para que los demás pequeños nos conozcan a todos. Que nos tengan en cuenta un deporte mal llamado minoritario pero nosotros somos un deporte muy importante en nuestro archipiélago y bueno, estamos hoy aquí con los más pequeños incentivando, motivando a que puedan aprender pasar una jornada de lucha canaria y después que le pique el gusanillo pues ya lo tendremos en los terreros más fácil entrando de esta manera como en esta feria tan importante. En mi clase no hay muchos niños que practiquen la lucha canaria porque a lo mejor tienen miedo de hacerse daño o algo así. Es un deporte muy importante para Canarias y tenemos que seguir manteniéndolo ya que es como de nuestra cultura y el futuro tiene que conocerlo. Es gente que se ha debido de dedicar bastante a esto y también son súper grandes como se puede ver. Están ilusionadísimos, están motivados están expectantes y tienen ganas de bregar o sea que eso es muy bonito. Un deporte noble, un deporte con muchos valores que puede aportar mucho a la sociedad. La verdad que es una experiencia muy buena tanto para ellos como para nosotros. Le estamos explicando los principales valores de la lucha canaria que es la nobleza, el respeto, al contrario y que conozcan nuestro deporte autóctono que practiquen, que se pongan la ropa de lucha in situ que hagan las mañas, que se vean cómo entrenamos cómo se hacen los calentamientos para preparar, para bregar y si después quieren seguir practicando pues les explicamos los diferentes terreros las diferentes opciones que tienen para seguir practicando este bonito deporte. Me gusta que los niños acepten y aprendan lo que es la lucha canaria y para mí es todo un lujo trabajar de esta manera porque quiero devolver los favores que me ha hecho la lucha canaria también para ellos. ¿Has luchado con Añater Bavreo, uno de los más grandes? Sí, sí, la verdad que es una estructura súper sólida es muy complicado ahí jugar con él y bregar pero la verdad que se ha dejado, tiene un buen corazón lo grande que es, tiene un gran corazón. Hoy hemos estado aquí enseñando un poquito de lucha canaria a los chicos y lo han cogido bien lo poco que le hemos enseñado lo han aprendido y se han divertido bastante es importante para que siga viva la lucha canaria y que se repita muchas veces más. Seguimos con el repaso por estos encuentros de ida de los cuartos de final y nos vamos a marchar a otro terrero que conoces perfectamente Alejandro el del municipal de Galdar allí, en el encuentro que pudimos ver este pasado fin de semana en Televisión Canaria vaya ambientazo para ese duelo las claves en este caso le tocó remontar al Guamasa Diego Pérez sufrió con Carlos Santana a Jose Reyes tiró a Moisés Pérez Fafi a Zamura y llegó a la eliminación entre los puntales también se queda totalmente abierta para la vuelta. Sí, el Galdar, como bien dice la afición siempre apoyando al equipo y el Guamasa es un equipo muy compacto igual que el Galdar y es normal que los pequeños detalles pues saldrá el semifinalista de aquí, de este cruce y yo creo que es un buen resultado para el Guamasa no tan bueno para el Galdar pero que todavía está muy abierta la eliminatoria. Vaya ambientazo Alejandro lo conoce muy bien de su etapa en el Galdar era una noche de gala al final del triunfo fue para el Guamasa pero queda totalmente abierto porque ese 11-12 se va a decidir por nada por detalle. Muy abierto una luchada donde fue el Galdar el que llevó la iniciativa por delante 3-0, después 6-3 remontaba el Guamasa al final se quedó todo mucho más apretado en un grandísimo ambiente. Esta fue una de las claves, David cuando Carlos Santana fue capaz con esa cogida de tobillo de darle la agarrada a todo un puntal como Diego Pérez. A Diego Pérez es verdad que Diego no está bien de esa muñeca el escafóvido lo tiene tocado no puede agarrar la mano a la espalda como a él le gustaría pero después remontó tuvo que luchar a toque de pito con todos los que se enfrentó para no dejarle posibilidades de que le sorprendieran nuevamente. La luchada igualada ahora mismo punto favorable para el Guamasa pero el luchaberaje de momento le favorece al equipo local al Galdar. Alejandro, el Galdar ya el año pasado la temporada pasada llegó también ahí como tapado y se metió en la gran final ante el Saladar este año llegó cuarto ante el líder del otro grupo y está todo ahí Sí, está todo por decidir el Galdar pues Fafi un pedazo de puntal y después el Galdar año tras año ha ido de la teoría de tener un equipo compacto y yo creo que esa ha sido la clave para estar donde está yo creo que Carlos Santana Kiki tiene varios luchadores ahí que lo mismo te pueden votar un destacado y esa es la clave para que el Galdar esté donde está. Ahí estamos viendo como el puntal local Fafi Martín es verdad que le costó un poco le tiró en la segunda agarrada a Samura y ya llegó el enfrentamiento de puntales que no querían perder el encuentro de ida y tener que remontar todavía más. Claro, estaba claro que arriesgar en esa luchada podía hacerte perder por más de un punto de diferencia y ser mucho más difícil remontar en la vuelta. Quedaron eliminados por amonestaciones Fafi Martín y Ayose Reyes va a quedar todo para el próximo fin de semana en este caso en La Bombonera en Santa Rosa de Lima. Continuamos nuestro recorrido por el archipiélago y ahora nos vamos hasta la isla de Fuerteventura en concreto al terrero municipal Valde Antigua en ese peregrinar que tiene el equipo capitalino el Rosario no sé Alejandro si te sorprende ese triunfo 12-11 también tremendamente ajustado pero ante uno de los grandes grandísimos favoritos como el Maxolata pero es que el Rosario ha demostrado que quiere esta liga regional. Al Rosario le pasa lo mismo que te comentaba el Galdas tiene un equipo compacto Tomasín Padrón el Panceta Manuel Armas que está siendo un temporadón y Eliezer que decide Eliezer Eliezer aparte de conocer a Eusebio porque se han enfrentado mil veces es un pedazo de puntal Eusebio todavía no lo ha dicho del todo yo creo que todavía queda algo que decir por parte de Eusebio se verá este viernes otra eliminatoria por decidir porque está muy abierta Eliezer Campo a favor del Maxolata hizo que las cosas se le complicaron Oliver Gordillo de dos elecciones de lucha canaria dejó fuera de brega a un destacado como Raúl Peñate ahí las cosas empezaban a complicarse para los intereses del Maxolata que la intención obviamente de los sureños era llevar la lucha arriba y no dejar a Eusebio demasiado pronto Ya le ha puesto muchos problemas el Rosario de Puerto Cabras esta temporada al conjunto del Maxolata tiene un bloque que es capaz de frenar a los hombres fuertes del Maxolata y esta vez Eusebio no quiso arriesgar no pudo con Eliezer Eliezer está muy bien siempre lo decimos en estos momentos de la temporada es cuando mejor está y al final todo va a decidirse en lo que pase la próxima semana en el campo del Maxolata Alejandro si te has enfrentado a ellos porque estaban en el mismo grupo al Rosario sabes de lo que son capaces de hacer y que lo van a dar todo por meterse primero en las semifinales y seguir peleando por esta liga regional Sí, yo creo que el Rosario va vamos a ver todavía le queda por así decir ir a Mazorata como bien te dije yo creo que Eusebio todavía hay que decir pero el Rosario si lucha en la misma línea yo creo que aparte creo que puede ser un favorito a ganar esta regional quizás ahí es el potencial del bloque del Rosario ante el luchador digamos referencia que es Eusebio que está en un grandísimo estado de forma Sí, Eusebio está muy bien ya lo demostró hace semanas en el campo de la Aridane Ahí lo vemos con Manuel Armas como tuvo que sí, Manuel intentó fíjate ahí en la repetición como Manuel intenta girarlo con ese brazo a la espalda pero Eusebio lo tiene bien apretado y no se deja sorprender está claro que si él va a atacar puede conseguir todo porque ya nos ha demostrado quién es el bloque compacto del Rosario contra Eusebio y mucho más que tiene Maxorata evidentemente pero va a ser una eliminatoria bastante difícil bastante complicada Javi García es uno de los referentes del lugar pendiente de Eusebio aquí ante Eliezer Eliezer demostró ahí veteranía saber estar y que llega también siempre a final de temporada en un magnífico estado Sí, Eliezer no vamos a descubrir quién es Eliezer es un portento un luchador que no sabe por dónde puede ir porque tiene muchas luchas es verdad que Javi es un chico muy joven un luchador muy joven que está en trayectorias todavía yo creo que unas medidas un cuerpo como tiene Javi seguro muy pronto y ahí estamos viendo esos enfrentamientos como también Eusebio la misma maña utilizaba ese cango esa burra en este caso ante José Manuel de León el panceta y todo se iba acercando al enfrentamiento final entre puntales se conoce mucho como decía Alejandro antes los balleros pasó después de esa potente burra del panceta y luego entre los dos se intentó pero no lo consiguieron el luchador es muy técnico Eliezer uno de los más técnicos que existe y Eusebio lo intentó pero no pudo Alejandro ahí lo estamos viendo como Eusebio un poco llevaba la iniciativa estaba obligado porque tenía un luchador por detrás en Eliezer pero no no encontraron la manera Eliezer si es complicado de votar atacando a él ya defendiendo ya no te puedo ni te digo yo creo que aparte se conocen son luchadores que les gusta estudiar al contrario porque está con Eusebio y conozco a Eliezer y yo creo que queda que cualquiera de los dos te puede sorprender y ese pequeño detalle yo creo que es el que va a decidir quien pase a la siguiente ronda y por supuesto que nosotros se lo vamos a contar aquí en el Todo Lucha en Televisión Canaria estamos hablando con nuestro puntal invitado esta semana con Alejandro Afonso con lo competitivo que eres Alejandro seguro que acabas la temporada lesionado con un mal sabor de boca tu equipo Larguama no está en estos cuartos de final ¿qué balance haces de esta segunda temporada en las filas del... nada yo creo que no es como esperados yo creo que Larguama pues se merece estar ahí por la afición con la directiva Iván que es un hombre que siempre le gusta pues estar ahí tener a los chicos contentos ¿no? es un equipo que es humilde por así decirlo no es como otro equipo grande pero yo creo que se merece pues estar es verdad que las cosas no han salido como esperábamos en la liga pues en la liga de Tenerife acabamos tercero yo creo que con los equipos que habían puesto un buen puesto en la regional estamos ahí peleando con el Galdar hasta el final una lesión que no esperábamos yo creo que en el mejor momento de la temporada mío porque me notaba bastante bien y nada son cosas que pasan cosas que que no esperamos pero que suceden y ya yo creo que pues no me queda recuperarnos bien y pensar en el año que viene estamos viendo algunas actuaciones de Alejandro con el Aguama es un luchador puro espectáculo el que le gusta al espectador incluso ahí vemos en esa agarrada con Raúl González jugándose literalmente el físico pero es verdad que esa lesión al final de temporada esos meses que estuvo apartado lo condenaron está claro siempre va a luchar como decíamos antes y un equipo que acaba la temporada sin cinco luchas de su puntal es muy difícil que pueda conseguir buenos resultados tal y como es la lucha pero siempre el espectador que va a ver a la Aguama en estas temporadas sabe que va a ver a Alejandro Obregar a por todas que no se va a quedar a especular y siempre podemos tener un muy buen espectáculo con el palmero cualquier cosa supongo que con lo joven que eres con 26 años aspiras a lo máximo lo máximo es llegar a puntalá no este año porque esta temporada no te han salido las cosas pero en las próximas yo como todo deportista que quiere aspirar a lo más alto yo como siempre como siempre digo pues me gustaría ser puntalá cuando me toque o si puedo aspirar porque yo voy a poner todo lo que lo que cabe de mi parte para hacerlo si no lo somos pues no pasa nada y si no somos pues bienvenidos como te repito si toque sudar sangre lo sudaré para llegar y nada mi filosofía de siempre sacrificio y seguir nos ha dejado actuaciones como esta que estamos viendo por ejemplo esa agarrada sobre la bocina con Marcos Ledesma y esta acción Alejandro que fue la que te lastimaste regresabas después de la lesión y prácticamente la primera agarrada volvías a lastimarte si la verdad que por desgracia pues no pensábamos que íbamos a probarlo más bien era un proceso de prueba a ver como nos sentíamos y pues desgraciadamente pues en la primera agarrada con Abraham pues me lastimo y ya de ahí para adelante pues no pude seguir demostró Casta y demostró querer ayudar al equipo aunque es verdad que no podía pero normal hubiese sido levantar la mano y no seguir bregando él con el carácter que tiene siguió y eso también demuestra quién es Alejandro Afonso un puntal Alejandro Afonso el que nos acompaña que como él mismo nos comentaba salió de las escuelas llanotesa en los llanos de Aridane hablando de cantera la próxima semana el próximo todo lucha vamos a ver un especial de las escuelas municipales y de la promoción deportiva en la isla de Gran Canaria que ha puesto el broche final a esta temporada y hablando de puntales el que tenemos aquí con nosotros puntal B esta semana hemos estado con otro que va a ser puntal próximamente un luchador joven con una proyección increíble que se ha sacrificado que lo ha trabajado y hemos querido estar con él una jornada para descubrir alguno de los secretos se trata de Isabel Rodríguez ¿cómo estás? bien ¿cómo estás ayer? bien un poco molido pero bien un poco molido porque hoy toca a queña vale vamos a cambiarnos empecé a verlo luchar como luchaba cuáles eran sus luchas preferidas y demás y hacia dónde podía evolucionar ¿vale? en cuanto a la preparación física hablamos ya hemos encaminado a la preparación en muchos aspectos ¿no? tanto en la fuerza que al final es una cualidad muy fundamental en el deporte de la lucha canaria pero en otras muchas cosas como son la agilidad la velocidad de movimiento potencia muscular y demás 10 segundos Isabel digamos que es un luchador que va bastante bien por mañas de piernas todos conocemos sus ganchillos las burras también ya lo hemos solto con alguna cadera que otra pero también tiene una cualidad que no se ve durante los terreros o no se ve tanto que tiene una coordinación de piernas buenísima hemos intentado también evolucionar mucho en tren superior que de ahí que haya ganado tanto peso tanta masa muscular en estos dos últimos años para que tenga una mayor estabilidad también en el tronco la musculatura del tronco que es fundamental también para enlazar unas luchas con otras y creo que en eso se ha basado un poquito su progresión ese aumento en la fuerza tan repentina en dos años ha tenido algunos problemillas en hombros en el codo en algunas articulaciones y hemos también tenido que tratar la preparación enfocarla mucho a prevenir ese tipo de lesiones y a compensar musculatura que normalmente nos dedicamos solamente a la fuerza pero también hay un entrenamiento invisible que es fundamental si no queremos que se nos corte la progresión de un luchador yo empecé en el club de lucha lleno del moro con 16 años siendo cadete segundo año y poco a poco he ido subiendo el lleno del moro es un equipo que me lo ha dado todo tuve que salir de ahí por circunstancias del tema del deporte y creo que es lo mejor que he hecho porque estos dos años que llevo en el club de lucha he subido un montón y de ser destacado de los peores por así decirlo he llegado he conseguido llegar a apuntarse un poco nervioso subir a apuntarse porque nunca pensé que llegaría a apuntar ni mucho menos pero bueno si me suben es porque estoy haciendo las cosas bien y porque me lo merezco la verdad es que me ha costado muchísimo muchos sacrificios mucho entrenamiento para mi es un honor llegar a apuntar y bueno esperemos que en los próximos años pueda seguir subiendo y llegar a lo máximo mi meta ahora mismo es intentar ganar algún título con el Chimbesque que todavía estamos en vamos a ir a los cuartos de final de la liga regional y esperemos que y estamos también en semifinales de copa y esperemos llevar algún título para el sur el Tegueste pues es el equipo a batir este año con Fabián Rocha que ha caído poquísimas veces Mamadou Cámara que sabemos que es uno de los mejores luchadores que hay Rubén Galván la verdad que tiene un equipazo creo que somos uno de los pocos que le hemos logrado ganar pero bueno creo que nadie se lo quiere cruzar de frente en los cuartos de final los referentes que yo he visto de cuando era un niño Adaivar Gusano Adaivar Gusano creo que es uno de los tíos con más sangre que hay en la lucha Marco Leesma yo lo veía de pequeño y decía joder yo quiero ser como él y bueno y Fabián Rocha la verdad que para mí es uno de los mejores y hace dos años coincidí en el llano del moro con él y aprendí mucho de él empecé en La Palma en el Tijarafe fue el primer club de lucha donde yo entrené y también con luchadores entonces una vez que vinimos para Tenerife tuvimos la suerte de entrenar aquí en el gimnasio donde estamos en mi función a la Eusebio y a Marco Leesma a los cuales los hemos llevado durante la rehabilitación de sus operaciones que los han estado operados y también en su trayectoria como luchadores fue por eso gracias a Marcos o debido a que Marcos estaba en plena recuperación cuando yo llegué al club de lucha chimbesque y nada fui por dos meses y al final llevo ya dos añitos allí encantado con todos ellos a mí me gusta trabajar mucho con luchadores porque vamos los niveles de fuerza a los cuales llegan son muy grandes y en los cuales no sé si por tradición es verdad que no ha habido nunca un entrenamiento tan integral como estamos intentando realizar ahora he tenido oportunidad de estar entrenando con Isabel con el equipo de chimbesque y la verdad que se lo ocurra y ahí poquito a poco va creciendo como luchador yo creo que se merece la subida y seguramente va a cumplir con las expectativas pero la verdad que con humildad y trabajo todo va saliendo y todo lo tiene me da un poquito de respeto de enfrentarme con los otros puntales verlo de fuera me parece es una sensación rara como nunca he sido puntal y nada como que como que no soy como ellos pero a la hora de la verdad cuando agarro con ellos pego sin miedo y me noto que puedo noto que puedo agarrar con ellos que puedo incluso tirarlos yo a mi abuelo pues le prometí le prometí entre comillas que yo iba a hacer lo posible por llegar a puntal y bueno pues aquí se ven los frutos del trabajo y el sacrificio y si llego a puntal C pues esto va para él si Dios me quiere que esté nos está mirando y estará contento y orgulloso de nosotros y más de mí y los enfrentamientos de cuartos de final se cerraron con otro derbi en este caso tinerfeño en el sur de la isla en San Miguel en el terreno Tomás González allí el tegueste fue capaz de ganar por la mínima eso sí las claves separada entre Isael y Cámara venía de tirar a Raúl Marcos tiró a Rubén Galván a Tino Matosoy se eliminó con Fabián Rocha David un encuentro tremendamente igualado ya se esperaba se han enfrentado muchísimas ocasiones esta temporada y también con un poco de polémico lo vamos a ver porque se quejaron en el sur los sureños los chasneros de una acción que la veremos posteriormente sí es posible vamos a verlo luego repetido si esa rodilla llega a tocar llega a la arena se equivocó Seben Suiz vamos a verlo y lo analizamos cuando llegue el momento lo que está claro Alejandro es que tanto Chimbés que como Tegueste con los dos pedazos puntales que tienen las dos plantillas que tienen partían como favoritos antes de empezar sí está claro este cruce se quedará un favorito fuera porque pues le ha tocado cruzarse Fabián Marcos Isael Mamadou yo creo que super plantillas que tienen los dos y nada un favorito se quedará fuera seguro Hablando de Mamadou Cámara vaya poderío lo estamos viendo ante todo un destacado como Raúl González no es cualquier rival pero demostró como lo viene haciendo toda la temporada lo vamos a ver también en la segunda vaya poderío el de las titanes no vamos a descubrir la cámara yo creo que lleva tres o cuatro años intratable un luchador que va a luchar un luchador que aparte yo creo que ha mejorado su posición ha mejorado saber esperar también porque a veces cometía muchos errores por el ansia de atacar yo creo que ha mejorado ha perfeccionado eso a la hora de luchar y se ve reflejado a la hora de votar puntales votar destacados de la manera va a ser puntal sin duda estamos viendo potente gravato entre Raico González y Argeo también fue bueno fueron unos duelos eléctricos ahí lo estamos viendo como el chasnero conseguía imponerse y seguro que conociendo al mandador del chimbésque a Salva Soliño algo tendrá preparado en mente ya para afrontar la vuelta es verdad que es en casa del tegueste y esa es una gran ventaja claro tendrá que hacer una estrategia para doblegar al equipo del tegueste el equipo muy fuerte de adelante atrás y tendrá que arriesgar para poder conseguir un resultado favorable al conjunto de San Miguel de Aguas y necesitará la mejor versión del puntal de su puntal de Marcos Edema lo estamos viendo con Tino Matoso ahí con Poderío y llegó el enfrentamiento de la discordia vamos a decirlo así el de Isael ante cámara y ahí está esa acción Alejandro yo no sé cómo tú lo ves es verdad que a cámara lenta como lo estamos viendo ahora parece que apoya claramente el árbitro en este caso Juan Bosco Sebensuí pues no lo vio de esa manera sí yo creo que claramente a ver es muy difícil estar en la lucha la atención del árbitro sabemos que siempre es la persona que más está por así decirlo tiene las miradas de cómo lo hará pero yo creo que en este caso pues Sebensuí se equivoca y Mamadou toca la rodilla eso enfadó molestó mucho a la afición local y ese enfrentamiento podía haber decidido totalmente la eliminatoria es un punto clave así lo ha sido también en las últimas semanas cuando se han enfrentado también en la Copa de Tenerife y no es lo mismo que caiga el luchador que al final el árbitro no te la dé es difícil poder saber pero sí parece que llega a tocar la arena se eliminaron al final en esas agarradas y llegó este enfrentamiento también Marcos que seguía sumando puntos que es verdad que ha superado una lesión Alejandro también igual que en este caso fue al principio de la temporada pero va a necesitar sacar su mejor versión si quiere ganar y pasar a las semifinales en Tegueste yo creo que si hay alguien que puede dar la mejor versión y sorprendernos Marcos nos tiene acostumbrados a cuando no hay más está y yo creo que como tú bien dices pues Salva Díaz tendrá en su mente buscar la manera de sorprender al Tegueste porque hay que sorprenderlo porque hay que ser realistas y que el Tegueste tiene un equipazo va a ser complicado pero estoy seguro que Marcos junto a todos sus compañeros lo van a intentar ahí vemos que iba llevando la iniciativa en este caso más obligado estaba Jaquín por detrás al final se eliminaron los puntuales como en el resto de las eliminatorias y va a quedar todo por decidir dentro de una semana en este caso en el Mensei y Tegueste vamos a echarle un vistazo precisamente a esos encuentros de vuelta de estos cuartos de final y ojo porque hay cambios en la fecha el viernes 21 se van a enfrentar en Taraja Alejo el Maxolata y el Rosario con ese 12-11 en la ida para el sábado están previstos el Unión Antigua Aridane y el Guamasa Galdar esos son los resultados de la ida el empate y esa victoria por la mínima del equipo tinerfeño y para el domingo 23 en horario de tarde el Tegueste va a recibir al Chimbésque con ese 11-12 de la ida vamos ya con nuestra reacción semanal del espectáculo es nuestra sección del top de las mejores agarradas del programa esta semana la número 5 nos lleva hasta la isla de Fuerteventura hasta antigua un juvenil como Adrián González es capaz de hacerle esto a un rival tan complicado como Marcos Martín el luchador del Rosario derribó a su contra la número 4 nos lleva hasta la isla de La Palma la protagonizan Carlos Alonso y Roberto Berriel el palmero da de esta forma en tierra con todo un destacado A como el comandante la número 3 la vimos en el terreno municipal de Galdar sorpresa ante un puntal Carlos Santana hace esta cogida de tobillo espectacular para dar en tierra con Diego Pérez la número 2 una demostración de poderío de técnica y de fuerza Skiren González 2 en 1 levantada en cadera y cango poderoso para derribar a Carlos Alfa y la número 1 la vimos también en el terrero Gran Canario de Galdar sus protagonistas fueron Alejandro Mendoza y Fran Vega al final el Gran Canario consigue con esa par de lera derribar al Tiner ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros con el programa a través de los perfiles en nuestras redes sociales también a través de nuestro correo electrónico y por supuesto a través de nuestro número de Whatsapp como cada semana les animamos a que sigan votando en el top en nuestro Facebook porque al final de este mes de junio vamos a sortear la camisa firmada por toda la plantilla del campeón de la Isla Bonita del Aridane del equipo de donde salió nuestro invitado nos quedamos sin tiempo turno para irnos David muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima buenas noches Will hasta la próxima y por supuesto tenemos que darle las gracias a nuestro invitado esta semana Alejandro ha sido un placer sobre todo que te recuperes pronto y mucha suerte en el futuro no sé si ya nos puedes adelantar algo para la próxima temporada muchas gracias Will por la invitación y todavía es pronto todavía todavía es pronto hay mucho verano por delante pero seguro que vamos a ver Alejandro Afonso en un grandísimo equipo y optando a todos los titulos nosotros nos despedimos hasta dentro de siete días el próximo lunes tenemos aquí una nueva cita con el Tudo Lucha y el fin de semana regresa el espectáculo de la Liga de Isla Gobierno de Canarias a Televisión Canaria atentos a la pantalla hasta entonces sean felices y disfruten de este deporte adiós but I've been happy since you decided to go oh I need to show like I'm hurt and I want you to know just for all those who put out of show oh yeah let's do oh o 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 Gracias.